Gracias por ver el video. En Colombia, Caribe, lógicamente yo hice la composición pensando en el aspecto de masas, en el aspecto de gran cantidad de espectadores, en el aspecto de una fiesta popular extraordinaria. Y por lo tanto casi que todos los elementos musicales llevaban ese objetivo, de que la gente participara de esa manifestación musical, que estuvieran ahí haciendo eso como realmente un himno, es decir, una expresión de lo que ellos sentían, de lo que ellos vivían en ese momento. Y cada uno de los elementos que componen la pieza Colombia-Caribe fueron trabajados en esa dirección. Comienza con un canto que es inspirado en los cantos de vaquería o en los cantos negros, con onomatopeyas. En realidad, pues a mí me parecía muy interesante comenzar como con un grito, como un guapirreo, que es una forma típica de expresarse en las fiestas la gente cuando está muy contenta, sobre todo en el Sinú y en toda la región de la costa. Entonces comienza la canción, de hecho, con... Posteriormente a ese grito de victoria, a ese grito de alegría, viene la frase ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Cuando escribí, cuando pensé en este coro de ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Yo me imaginaba, pues, una gran multitud de gente, me imaginaba 12 mil, 15 mil personas en el estadio, gritando ¡Sí, sí, Caribe! El texto era, para mí, muy interesante, tratar de contar un poco qué pasaba con la música del Caribe, qué pasaba con el festival, era importante decir que era en Cartagena de Indias y tratar de retratar con todas las palabras toda esa fuerza, toda esa emotividad, toda esa alegría que existe en ese fenómeno que es el Festival de Música del Caribe. En realidad, pues, prácticamente no fue sino recurrir a amarrar el ritmo con el país de origen y así fue poco a poco construyéndose toda la estructura del texto. Las influencias que tiene este trabajo, pues, son elementos rítmicos del Caribe, elementos de cantos de baquería, elementos, por ejemplo, del porro. Por ejemplo, hay una especie de mambo en la parte central, que son con metales, que también va por la dirección de lo repetitivo, de lo obsesivo, para crear esa especie de encantación, si se quiere, esa especie de meter a la gente en un estado de éxtasis. Entonces, esa parte decía, si no me acuerdo, era ¿No? Y sobre eso entraba una cosa que es propia del porro, por ejemplo, dice Etcétera. Entonces, pues, eso me llevaba a otra parte en donde quería que la gente aplaudiera o quisiera algunas palmas que daba precisamente por otra sugerencia de la música en donde dice Y, pues, el objetivo era precisamente que la gente participara no solamente bailando, sino haciendo los coros, cantando secciones de la canción, haciendo palmas y danzando. Realmente, el objetivo de la canción, que era absolutamente populista, absolutamente masivo, yo creo que se cumplió, puesto que en Cartagena ocurrió eso. Es decir, la gente se enloqueció y comenzó a corear la canción, a cantarla, a estar prácticamente con los músicos. Ya no era una orquesta de 12 músicos los que estaban tocando la canción de esta Colombia y Caribe, sino era una orquesta de 12.500 personas que era todo el estadio de Cartagena.